Los representantes del taxismo de Chone mantuvieron una reunión de trabajo con el alcalde Dayton Alcibar y varios ediles. Durante el desarrollo de la asamblea se tocaron varios tópicos que afectan la circulación vehicular del cantón. Además, se dejó entrever que se entregará una copia de las ordenanzas que actualmente el Consejo está analizando sobre el proyecto que regula el estacionamiento de transporte en taxis en la ciudad de Chone. De esta manera se socializa el documento con la clase trabajadora de acuerdo a la ley. Con ustedes tenemos que reunirnos para discutir este tipo de situaciones, para ver cómo ordenamos la circulación vehicular de Chone. Está dentro de los proyectos la organización del fuente que va a complicar la ley de González por la calle de México. Solicitamos que se le dé, que se habilite lo que es el malecón, que se le dé una nueva forma, que se lo transmita, se le dé un bacheo para que ese malecón introduzca, solucionar los grandes problemas de tránsito que tenemos dentro de la ciudad. En horas pico, por lo menos. En esa hora se complica. Usted sabe que en la calle Colón y Bolívar hay una escuela, hay un jardín de infantes, entonces se vuelve complicado lo que es tránsito. Entonces, arreglado el malecón tenemos una alternativa para solucionar los problemas. Era necesario, nosotros conversábamos el día de marzo, tuvimos la sesión, y analizábamos el tema de la ordenanza, lo que se refiere al taxismo, y creímos conveniente, conversaba con ustedes, porque no es posible que una administración que haya creado una ordenanza, a la espalda de los taxistas. Creo yo que es primera ocasión que se está socializando con la parte involucrada, y eso debe de existir para todos los grupos, no nomás para nosotros, porque de esa manera es que toda la ciudad debe quedar satisfecha. Me parece bien, ojalá, que no perdamos el norte para salir adelante.